... Nos acompañen una mañana más en este espacio de Noticias Matutino, al cierre de una semana cargada de mucha información, nuevamente transmitimos desde nuestros estudios de Canal 6 en la capital hondureña. Esta mañana para conocer el trabajo interesante que realiza una organización en nuestro país que de manera directa aborda la temática de embarazos en adolescentes y hacen un extraordinario trabajo preventivo y también de ayuda para aquellas mujeres que desde temprana edad salen embarazadas. Esta mañana está con nosotros la licenciada Jennifer Córdoba y también don Gustavo Mendieta. Ellos forman parte de la organización Mamá por Siempre. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen este día para platicarnos y conocer sobre esta interesante organización que nosotros conversábamos antes de iniciar el programa y esa labor social que se realiza para un problema que se convierte sin lugar a dudas en un desafío, en un reto para las autoridades de gobierno y hacer conciencia a la gran cantidad prácticamente niñas que salen embarazadas, en muchos casos por la falta de información, esta falta de trabajo preventivo en muchas mujeres en nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros. Platíquenos esta organización Mamá por Siempre. ¿Cómo nace? Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias definitivamente por esta invitación a todos los de Canal 6. Esta apertura que nos abre con Mamá por Siempre es un trabajo arduo que se está realizando, como mencionaba Jessica, y es algo que queremos darle a toda la población en general. ¿Por qué? Porque esta ONG busca apoyar y prevenir, no solamente el hecho de buscar el problema directo, sino también prevenir este problema que año con año, y en nuestros países de Latinoamérica, no solo en Honduras, sino en Latinoamérica en general, ha ido en aumento y en un crecimiento totalmente devastador. ¿Por qué devastador? Porque destruye tanto la parte psicológica como física de aquellas jóvenes, aquellas adolescentes que no están preparadas para ser madres. Es como a un pequeño no se le puede dar primero carne, primero tiene que beber leche. Entonces, de igual manera, esas pequeñas no están preparadas para ser madres, y lastimosamente viven situaciones atroces, unas por violaciones, otras por ignorancia en algunos momentos, otros tipos de abusos que se dan constantemente. Bueno, esta organización, la licenciada Jennifer Córdoba, puede ampliar el nacimiento de ella, porque también dentro de cada uno de nuestros hogares ha existido esas madres adolescentes, también de una u otra manera, o esas madres solteras que han trabajado arduamente para sacar a sus hijos adelante. Hay cualquier cantidad de casos, sin lugar a dudas, en nuestra sociedad. Así es. ¿Cuándo nace la organización? Mamá por siempre nace, pues, un 30 de noviembre en el 2009, y realmente nace por lo mismo, por una idea que surgió de unas jóvenes que se juntaron y empezaron a hablar sobre la situación que había, y cómo habíamos pasado tal vez un embarazo en las adolescentes, de hecho yo soy una de ellas. Entonces, cuesta mucho salir adelante, sin embargo no es imposible, es un reto significativamente, pero de hecho muchas salimos en pie. Salimos triunfantes, puedo decir ahora que mi hijo realmente es una persona maravillosa, hermosa, tiene ya 16 años, hemos salido adelante, un muchacho que está en primero de bachillerato, quien es mi orgullo. Encontré una pareja también que pudiera ser un sustento y un apoyo para nosotros, en este caso fue también un ejemplo mi esposo. Sin embargo, no puedo también dejar de mencionar lo importante o el papel significativo que también juegan nuestros padres quienes están con nosotros, o a veces cuando existe un hogar en donde solo está una madre, de repente un apoyo siempre es importante, lo que es una orientación, el hecho de no venir y discriminar a nuestros jóvenes, a las madres que de repente nos tratan mal en nuestros hogares o algo por el estilo, por quizás el problema que nos hemos metido o por el error que cometimos en ese momento, por la falta de lo que estábamos hablando, información o comunicación, y en este caso también orientación. Bueno, ya nos decía usted, y nos imaginamos que para aquellas mujeres que ya son madres, qué mejor satisfacción que sus hijos, no hay mayor alegría. Sin embargo, para aquellas que desde muy temprana edad salen embarazadas, es realmente un camino sumamente duro, más cuando se trata de madres solteras, en la mayoría de los casos, casos son sumamente frecuentes, mujeres solteras, o que por los ejemplos que mencionaba Gustavo, tienen que, bueno, salen embarazadas a muy temprana edad, les cambia la vida por completo, y precisamente eso los obliga a unirse para crear mamá por siempre. Así es. ¿Y cuál es la esencia de la organización? Y mamá por siempre es mamá para toda la vida, es mamá por siempre, o sea, madre solo tenemos una. Entonces, nace mamá por siempre para dar apoyo a estas jóvenes, un trabajo definitivamente muy difícil, porque no se encuentra un apoyo en cualquier lado o a la vuelta de la esquina, como normalmente dicen, porque de lógico o de hecho la gente a veces piensa mentalmente que estas jóvenes lo que tienen que tener más bien es un castigo, por haber cometido un error. Sí. Entonces, pero nos olvidamos que el problema ya está ahí. Entonces, lo que tenemos que buscar es una respuesta. No venir y achacarles eso. Entonces, esa es la parte que nosotros estamos trabajando. Por eso digo, Jessica, que es bien difícil realmente encontrar un apoyo en este sentido. Bueno, y entiendo entonces que el trabajo se hace de manera simultánea. Por un lado, aquellas mujeres, jovencitas, que están embarazadas a muy corta edad, y por otro lado también el trabajo de prevención, que es importante. Son dos tareas simultáneas que realiza mamá por siempre. Creo que esa es la parte efectiva que tiene la organización. ¿Por qué? Porque no solamente uno puede estar pensando en el problema, sino que de igual manera tiene que pensar en la solución del problema. Uno tiene que orientar a esas jóvenes, a esos jóvenes. Porque no solamente el problema es de la mujer. Porque muchas veces, al escuchar mamá por siempre, o madres adolescentes, en ese sentido, creemos que el problema directamente radica en la mujer. Y no solamente radica en la mujer. También radica en nosotros, los hombres. Porque muy jóvenes cometemos el error de decir, o nuestros padres, incluso nuestras propias madres, cometen el error de decir, bueno, yo tengo mi gallo suelto, amarre su gallina. Desde ese tipo de cosas comienza el grave error que cometemos como sociedad. Porque estamos incitando a que el hombre puede tener aquel montón de mujeres, agarrar aquel montón de cipotas, y bueno, si su hija anda suelta, pues, lastimosamente, como dirían también vulgarmente, y para que la gente no se entienda que nos está viendo, se van a chalana, como dicen. Y lastimosamente, eso es lo que sucede. Por eso, nosotros buscamos prevenir, hacer conciencia de ese tipo de cosas, hacer conciencia clara de que tener relaciones sexuales previo al matrimonio, o previo a una edad responsable, no es justificable. No es algo que nos va a beneficiar, sino que nos puede causar grandes problemas. No solamente con los embarazos, disculpe, Jessica, sino también por la serie de enfermedades que también pueden surgir. Porque no solamente los embarazos, estamos en SIDA, las otras ETS que se dan, y a partir de ahora que han aparecido otras más, entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Complica la situación, sin lugar a dudas. Estas cifras que comparte la Secretaría de Salud son realmente preocupantes. La gran cantidad de jovencitas que a diario incrementan estos números de mujeres embarazadas, cada vez más son niñas de, ¿qué?, 14, 15 años que están embarazadas. ¿Por qué se da tan frecuente y por qué se han disparado de esta manera estas cifras? Bueno, primero porque, por lo que mencionábamos anteriormente, una de las etapas en que hay que trabajar bastante es la parte preventiva. Estas jóvenes carecen de lo que es orientación, carecen de lo que es una educación sexual temprana. Eso es una de las bases y algo muy recomendable y muy importante para que cada colegio o institución lo incluya en su parte educativa. Se convierte en la causa principal, en la falta de información. De prevención, en este caso, información, orientación y educación. Son las tres cosas que tiene que siempre unir. Pero no sé si recuerda que anteriormente, perdón, se había implementado lo que era una... Había una charla, había siempre un espacio, un segmento que los jóvenes de repente recibían. Esas clases de educación sexual, que recordamos. Y que se volvió más bien algo, un escándalo, se volvió un tabú. Hoy estamos dándonos cuenta que eso es importante. Es primordial que sea quien sea, sin importar que institución lo haga, estén orientados a venir y hablar con los jóvenes sobre lo que sucede con la sexualidad temprana. Y por lo que estábamos mencionando, no solo por los embarazos prematuros, sino que estamos hablando también de las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA, inclusivamente. Bueno, y esta información que debe de comenzar en los hogares, pero que hacemos cuando hay padres que huyen de hablar de estos temas con sus hijos, que como parte de nuestra cultura también no es un tema frecuente de discusión en los hogares. Es por eso que en este caso se vuelven... Acuérdese usted que los maestros se vuelven nuestros segundos padres. Entonces también, si en la casa no hay algo, por lo menos en la escuela estamos recibiendo un apoyo. Por lo menos afuera, en donde andamos en los moles, que andamos visitando algún lugar, exista alguna información o orientación que usted va pasando por algún lado y por lo menos puede existir alguna... Así como existen publicidad o propaganda de otro sentido, yo creo que esto también se puede utilizar. Porque de hecho, vaya, nosotros lo miramos así. Comenzar una campaña con mensajes que fueran positivos incluso en la mañana. Cuando usted va saliendo, dígame en qué lugar usted encuentra un mensaje positivo para usted levantarse en la mañana. Definitivamente no lo escucha ni lo ve. Entonces eso es muy, muy importante. Entonces en este caso, que usted vaya pasando por algún lugar y escuche o vea algo de prevención, entonces ya va entrando. El joven va creando su propia mentalidad, su propia forma de pensar. Entonces es muy básico. Cuando los padres no sienten que pueden hablar con sus hijos sobre esta situación, entonces es bueno, en este caso, nosotros manejamos lo que es psicología. Entonces podrían venir ellos y decir, bueno, fíjate que quisiera conocer una institución, una organización que en este caso está trabajando con adolescentes, y de repente nosotros podríamos recibirles y hablarles nosotros directamente sobre lo que es la sexualidad. Aquí entra entonces el trabajo de mamá por siempre. ¿Se trabaja con, me está hablando, escuelas, colegios, y en qué zona del país estamos? En diferentes puntos. Tratamos de dar lo que se puede con lo que tenemos definitivamente. Aprovecho este momento a saludar a los jóvenes de bachillerato en salud de la Escuela República Federal de México, que ellos han sido esos jóvenes que sin ningún interés alguno han servido un voluntariado increíble. Recientemente, no hace unos meses atrás, se realizó un concierto. Esto era en el Día Internacional del Seminario de la Algencia de la Emberación no Planificada en los Adolescentes. Y bueno, se buscó dar un mensaje. Ese día estábamos en pleno centro de la ciudad dando un mensaje. No era el hecho de recaudar fondos, era dar un mensaje directo a la gente, a la población, a aquella persona que iba pasando. Y esos jóvenes trabajaron desde tempranas horas hasta tarde. Ellos tenían incluso unas actividades dentro de su institución. Y ellos no dudaron en formar sus grupos para que uno fuera a apoyarnos a nosotros, a otros a la institución. Me habla de jóvenes orientando también a otros jóvenes. A otros jóvenes. ¿Qué mejor manera para garantizar la efectividad de que el mensaje llegue? Totalmente, totalmente. Ese es uno de los puntos básicos. Porque un joven orientando a otro joven más directo, hablamos de tú a tú, como dice. Llega el mensaje como debe de llegar. Y ya le dice, porque usualmente a veces el joven influye al otro. Porque le dice, ah, bueno, yo, vos sos tonto, sos esto, sos lo otro, tal vez me voy a omitir las palabras. Pero se dicen cosas entre ellos, y que uno hace esto, o la chava le dice, ah, yo ya me enamoré, le dice. Recientemente escuché a una pequeña diciéndole a otra de sexto grado. Y ya te enamoraste, le dice. En una estación de transporte público. No, pero yo sí, le dice, yo estoy enamorada. Yo creo que voy a salir embarazada, le dice. Yo me quedé totalmente sorprendido. Y esta anécdota, existen muchas más que uno lo sorprende. Porque pequeños de seis años, pensando en embarazarse, pierden su niñez. Pierden aquel momento tan importante que cuando nosotros, creo que éramos pequeños, en ese momento estábamos disfrutando, viendo caricaturas, jugando otro tipo de cosas, y ellos ya están jugando a ser mamá y papá. Pero, ¿qué sucede con estos jóvenes también, Jessica? ¿Dónde están los padres, en este caso, donde los hijos tienen ese tiempo de ocio? De estar pensando otras cosas. Ahí vemos la importancia, entonces, de esa cercanía que debe de existir en los padres de familia. Y el trabajo en educar a sus hijos no es exclusivo de los maestros, y no se limita a las aulas educativas. Debe de ser una tarea que comienza en su hogar. Tiene que también darse continuidad y el compromiso también aquí de los maestros, en las aulas educativas, pero tiene que ser un trabajo conjunto, padres de familia, maestros. Y qué bueno que existen organizaciones como esta para fortalecer aún más el trabajo que se supone debería existir en todos los centros educativos y que lleguen a todos los niños y niñas de Honduras. ¿Y qué hacemos con aquellas jovencitas que ya están embarazadas y que sienten que el mundo está perdido para ellas y no encuentran salida a este problema? Que lo ven de esta manera. Mire, cuando un hijo debe ser algo maravilloso y la mayor alegría para una mujer, para muchas niñas es un grave problema. ¿Cómo hacemos para, o qué se hace el trabajo? Y es importante compartir la experiencia de mamá por siempre en casos como estos. Me voy a separar unos segundos, cuando regresemos seguimos conversando sobre esta parte del tema. Una pausa comercial, ya venimos. ¿Cómo necesito una refrigeradora, una lavadora y una estufa? Mami, mami, y yo necesito una mini laptop. Tienda Ser Bombazo te trae su nueva promoción de multipremios que te regala cuatro certificados de 5.000 lempiras cada uno, dos refrigeradoras, una estufa, una lavadora y dos granosas minilates. Al comprar tu calzado, tú puedes ser el feliz ganador de uno de nuestros fantásticos premios. Ven a cualquiera de nuestras tiendas en todo el país y por la compra de 100 lempiras en adelante, recibirás tu cupón, en lo cual estarás participando en esta gran promoción de multipremios explosivos que te trae Tiendas El Bombazo. ¡Sí, ya llegó el día! Hoy puedes estrenar este sensacional carro del año. Con sistema eléctrico, aire acondicionado, capacidad para cinco personas y muy económico. Envía carro al 2086 o llama al asterisco 2086 con tu tigo. Y hoy este carro valorado en 300.000 lempiras puede ser tuyo. Vamos, envía carro al 2086 o llama al asterisco 2086. Y hoy carro nuevo podrás tener con Los Billetón. Los Billetón es una promoción respaldada por Media Interactiva, Canal 6 y Tigo. De regreso seguimos conversando esta mañana con Gustavo Mendieta y Jennifer Córdoba. Ellos forman parte de la organización Mamá por Siempre. Y nosotros platicábamos mientras estábamos en la pausa comercial cuántas mamás amenazan a sus hijas. Las amenazan de correrlas de la casa, si salen embarazadas. Bueno, cualquier cantidad de... Sí, literalmente son amenazas. Imagínense una jovencita que por cualquiera de los motivos que hemos discutido antes, sale embarazada a muy corta edad, sienten que el mundo está perdido para ellas. Que se ha terminado. Y hay, bueno, cualquier cantidad de casos, incluso de jovencitas embarazadas que han intentado quitarse la vida por temor a, bueno, ¿qué van a decir mis papás o qué van a decir mis amigos, los vecinos de la cuadra? Bueno, cualquier cantidad de cosas. ¿En efecto se percibe eso por estas jovencitas que salen embarazadas? Sí, realmente es lamentable. Es muy triste poder platicar con una joven de estas cuando en un principio no le ha dicho a sus papás que está embarazada, no sabe cómo dar la noticia o cómo venir y hablar en algún momento. Entonces es muy preocupante y es muy triste que lloran, que preferirían matarse, perder su vida, que ya la vida ya no tiene ningún sentido para ellas ni nada. Ahí es donde nosotros entramos y trabajamos la parte psicológica, en donde hacemos que ellas de cierta manera acepten su situación actual y la que viene más adelante, porque ahorita solo es una etapa en donde comienza un embarazo, pero lo más difícil realmente es la crianza de un bebé, un niño criando a otro niño, dándole una educación. Entonces tratamos de hablar con ellas, tratamos de hacerlas entender de que esto no es lo último, que no ha terminado su mundo, que no es el final, sino es un principio. ¿Cómo comenzar su vida sin a veces tener un respaldo no solo de sus padres, sino de aquel joven que la embarazó, aquel joven que quizás ya no está con él y aunque esté con ella, muy difícilmente va a poder darle un apoyo que realmente necesita? Es un apoyo muy grande, Jessica. No es un apoyo nada más psicológico, mental, sino que también es moral, es sentimental, es aquella situación en donde la mujer se pone cada vez más sensible a la situación que está viviendo y muchas veces encontramos que los padres cierran las puertas a estos jóvenes. Bueno, y a eso hay que sumarle que se trata de, bueno, de niñas, niñas todavía que no tienen la, digo, la formación aún de saber cómo reaccionar ante situaciones como estas. Y el ambiente, perdón, el ambiente que se encuentra alrededor en donde también sus amigas, es rechazada por sus amigas y también lo estamos dando cuenta que es rechazada por la misma comunidad donde vive, sus mismos vecinos, la señalan, ya no es una joven que realmente puede juntarse con sus otras hijas, entonces realmente se vuelve muy difícil esta situación. Bueno, y estas niñas a quien piden consejos son a sus compañeritas de escuela, a otras niñas de la misma edad y ahí vemos también cómo muchos de estos consejos terminan en la posibilidad de muchas jovencitas incluso de pensar en el aborto, lo que se convierte también en otro problema que atenta contra la vida de estas niñas, Gustavo. Y hay muchas niñas que han abortado, muchas niñas de edad de 16 años que incluso han llegado al punto de que quedan estériles porque un mal aborto realizado obviamente acarreó una serie de problemas bastante impactantes para las pequeñas. Otro punto tan importante, hablando acerca de las pequeñas, qué es lo que sienten, cómo lo viven. Dentro de la organización yo me he dado cuenta de tantos casos y me he sorprendido, pero también al mismo tiempo he aprendido cómo estas pequeñas o estas adolescentes necesitan también de cariño. La cultura machista, que es lo que hablábamos hace un rato, que hablábamos acerca de la cultura y lo mencionaba usted, Jessica. La cultura machista que tenemos en nuestro país nos hace hasta un punto arcaicos y creo que caníbales por la manera de tratar a nuestros propios hijos o a nuestra propia familia. En esta situación cometen el error, son castigadas, son corridas de su hogar, no les vuelven a dirigir ni el habla, las tiran a la calle para la perdición completa. Cometieron un error. Nosotros como jóvenes hemos cometido muchos errores y los seguimos cometiendo al transcurrir de la vida aunque seamos adultos. Pero nos olvidamos que también se necesita algo de cariño y el cariño no se da porque viene el padre con aquella cultura machista o viene la madre también apegada a esa cultura machista y hace que se aleje completamente esa joven del hogar. Darle el apoyo y decirle, orientarla a que no vuelva a cometer el mismo error y tratar de salir juntos adelante. Claro, no significa que con lo que estoy diciendo, porque mucha gente puede malinterpretarlo, es premiar lo que hicieron o tampoco es premiar lo que hicieron. Porque se ha llevado una buena educación porque se dan los casos de personas que tienen buena educación, que les dan sus padres los mejores consejos, pero cometen el error. O sea, no estamos exentos, cualquier adolescente, a cometer ese tipo de error. En ese momento no hay que premiar, pero tampoco crear un castigo que vuelva a la persona a alejarse, sino acercarla, pero darle responsabilidades ante la situación en que está enfrentando. Aprende a ser responsable, pero al mismo tiempo de la mano del padre o de la mano de la madre, ambos trabajando juntos para que ese pequeño crezca. Porque obviamente la pequeña no tiene la capacidad psicológica, ni sociológica, ni fisiológica para poder enfrentar esta situación. Bueno, en estos casos y en la prevención que conversamos anteriormente, el tema de la información es fundamental, sin lugar a dudas en este tema, y desde luego también el aporte de mamá por siempre en esta labor tan noble que se realiza. Pero también sabemos que hay muchas limitaciones. El poder llegar a cualquier cantidad de centros educativos, a la gran cantidad de niños y en el interior del país en donde sabemos que se agudiza esta situación de la falta de información se convierte en un reto. ¿Cómo está la organización para seguir ampliando esta cobertura de llevar esa información a más niñas en nuestro país? Bueno, de hecho las limitaciones a veces no solo se dan presupuestarias, sino que también se dan muchas veces en que hay un instituto, no voy a mencionar el nombre, hay un instituto que una vez nosotros le fuimos, hace poco, hace como un mes y medio, le fuimos a ofrecer el poder comenzar charlas para lo que es la parte preventiva y de hecho tratar a 25 niñas. Hay 25 niñas dentro de ese instituto que son madres adolescentes, o sea que están ahorita embarazadas. Entonces, lógicamente fue algo que no esperábamos porque incluso nos dijeron que este no era un momento, nos cerraron las puertas, entonces desde ahí vemos ya una limitación. Me habla de un centro educativo en donde no permitieron. Así es, es un instituto formador de educadores, de maestros. Entonces, realmente es lamentable. Hablé con la orientadora, hablé con el director, quien me mandó con la orientadora, la orientadora me mandó con la de formación académica, ella sí me abrió las puertas, pero sin embargo ella no era la que daba una respuesta. Entonces, en este caso vemos la primera limitación. Sin embargo, no todos los colegios o escuelas se comportan de esta manera. Por otro lado, también lo hacemos a través de colonias. Y por otro lado, si hemos recibido lo que son limitaciones presupuestarias, en el caso que nosotros queremos tener, Jessica, lo que es atención ginecológica y odontológica, que sea completamente gratuita, no solo para madres adolescentes, sino también para las madres solteras y así mismo para sus hijos. Y nosotros tener un programa en donde atienda niños de ciertas edades, que sean de estas mismas mujeres, porque normalmente vemos que estos casos se dan en personas de completamente escasos recursos. En este caso, nosotros hemos tenido ángeles, y sí me gustaría mencionarlo, ángeles para nosotros que nos han abierto las puertas, y parece mentira, son ángeles que están en esta tierra y no es por nada. Agradecerle al licenciado Gustavo Mendieta, que fue nuestro primer ángel. Luego vino la señora Agua Succaña, quien estuvo recientemente aquí en Honduras, ha sido una persona muy importante, porque de hecho, tal vez tenemos más comunicación por correo que lo que vino ahorita, que fue quizás por cinco minutos que pudimos hablar, pero llegamos al entendimiento, creo que nos comunicamos mejor por correo. Entonces, ha sido una persona que nos ha abierto las puertas a través, aunque sea de sus escrituras. De hecho, también hemos recibido lo que es una parte muy buena del padre Carlos Magno, quien nos recomendó que habláramos con el padre Alejandro, de la iglesia que queda en, como se llama, en Choluteca, y en este caso él ha venido y nos ha conseguido un equipo ginecológico, ya contamos con una camilla, gracias a Dios. ¡Qué importante! Y esperamos así poder obtener otras cosas, no necesariamente nosotros solicitamos que sean nuevos, pero sí que estén en buenos, están en muy buen estado, que nosotros podamos utilizarlos y que podamos dar atención con eso, a estas personas que necesitan. Y aquí el trabajo del voluntariado también es fundamental, y eso es la forma en como nosotros también podemos sumarnos a la labor que realiza mamá por siempre. ¿Funciona el voluntariado, Gustavo? Sí, definitivamente sí funciona, y por fortuna contamos con bastante gente que quiere apoyar, que quiere aportar, sobre todo la gente que había mencionado, el bachillerato en salud, tenemos otras organizaciones como PASMO también, que nos ha estado colaborando y que está presta a colaborarnos en proyectos próximos que vamos a tener para el área de prevención, sobre todo para el área de prevención. Lastimosamente, ya cuando hablábamos que es bien difícil encontrar en muchas organizaciones de maletín, como hemos mencionado en muchas ocasiones, y como periodista, pues no puedo dejarlo atrás sin no dejarlo de mencionar, demasiadas organizaciones de maletín que no existen, que no están funcionando, que no están haciendo absolutamente nada, y que tienen una gran cantidad de ayuda. Y cuando hay organizaciones como la nuestra, porque hay otras que también se encuentran en situaciones similares, que queremos dar parte de lo nuestro, queremos dar un poquito, un grano de arena para que Honduras sea diferente o para que Latinoamérica sea diferente. Lastimosamente no existe ese apoyo. La gente tal vez tiene el temor, tal vez teme más, de organizaciones que realmente se están trabajando, que quizás organizaciones... Decimos, sin lugar a dudas eso. Me quedan unos segunditos para enviar ese mensaje a la población que nos ve esta mañana, y importante, dar algún número de teléfono, cómo sumarnos, todos podemos ser orientadores en una labor tan noble como la que realiza Mamá por Siempre en nuestro país. Así es, las puertas están abiertas de la organización Mamá por Siempre, nosotros estamos al final del Boulevard Los Próceres, esquina contrapuesta de la defensa familiar, es un edificio, café con crema, número 3902, y el teléfono de nosotros es el 22 92 18 60, el cual nosotros podemos estar atendiendo a cualquier hora que usted necesite hablar con nosotros. Podemos hacer una cita previa también para las jóvenes, que en este caso lo ameriten, que necesiten alguna orientación. Para los chicos también nosotros estamos dispuestos a hablar con ellos, para que ellos quieran también formar parte de nuestra organización, del voluntariado, inclusivamente estamos abiertos, inclusive para la Secretaría de Salud, en este caso, quien ya lo hemos visitado anteriormente, y hoy le estamos reiterando nuestro apoyo, y que cuando deseen trabajar con nosotros, pues estamos con las puertas abiertas, y cualquier otra organización más que se quiera sumar con nosotros, y hacer ese trabajo de prevención realmente, en donde debe de ser muy importante, porque esto significa no solo el cumplimiento, o el desarrollo de una joven o de un joven, sino también del desarrollo de nuestro país, porque son jóvenes que realmente detienen su progreso, son jóvenes con los cuales ya no vamos a poder contar, son jóvenes que los niños necesitan una educación, y realmente valores que puedan estar comprometidos con nuestro país. Es lo más importante. 22 92 18 60. 22 92 18 60. El número de mamá por siempre, Gustavo. Bueno, resumiendo, resumiendo, creo que con amor se pueden hacer muchas cosas importantes en la vida, y si nos amamos entre los hondureños podemos hacer un cambio, y esta es una manera de dar amor, es una manera de brindar ese apoyo que queremos realizar con mamá por siempre. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros esta mañana, y vamos a estar conociendo más de cerca sobre este trabajo que realiza mamá por siempre. Nunca se deja de ser madre, ¿verdad? Para aquellas que ya lo son. Hasta el final. Es una tarea, no hay despido aquí, es permanente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gustavo Mendieta y Jennifer Córdoba, de la organización Mamá por siempre con nosotros este día. Nos despedimos la mañana de este viernes. Usted siga pendiente de la programación de Canal 6, luego de esta pausa comercial nuestros compañeros en San Pedro Sula. Dios mediante, estaremos acá el próximo lunes. Tengan un feliz y muy sano fin de semana. Bendiciones. Chiquita con chicharrón, puro sabor.